Antorchistas del ejido La Antorcha del municipio de Medellín de Bravo celebraron con un evento político-cultural el 31 aniversario de la fundación de este logro del pueblo organizado, acompañados por el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, líder histórico de Antorcha en Veracruz. En el evento también estuvieron presentes integrantes del Comité Estatal y Seccional de la organización, así como antorchistas de la región. En su intervención, Samuel Aguirre aprovechó para realizar una remembranza de la histórica lucha por estas tierras, mismas que sentaron las bases del antorchismo en todo el Estado. También felicitó a los ejidatarios por su firmeza en el movimiento, pues dijo, son hombres y mujeres valientes que regaron la semilla del antorchismo por todo el Estado. Reconoció además al ingeniero Aquiles Córdoba Morán, quien dirigió la lucha por este ejido. En este sentido, Armando Trejo Carranza, presidente del comisariado ejidal, llamó a los presentes a continuar organizados, llevando conciencia política y educando al pueblo trabajador para construir un país distinto al que tenemos, en el que la riqueza se distribuya de manera equitativa. La celebración fue amenizada por el ballet seccional del movimiento antorchista, quien deleitó a los presentes con bailes de guerrero. Más tarde, antorchistas y amigos degustaron alimentos, celebraron con piñatas y finalizaron con un baile popular. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.